Y vamos a hacer un tema que no necesita presentación, sinceramente. Así que yo quiero que a ustedes le brinden aplauso. Es un hijo, es un hermano, es un compañero, un cantador excepcional. Y con el aplauso de todos ustedes le vamos a presentar a este cantador flamenco que se llama Edu García. Puede el aplauso. 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 Acaricia mi ensueño El suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar? Pero es mío el amparo de tu risa leve Que es como un cantar Ella que da mi herida Todo, todo se olvida El día en que me quieras La rosa que engala Se vestiría de fiesta Con su bello color Y el viento, la campana Dirán que ella eres mía Y luego las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Jaranío en tu pelo Lucienaga curiosa Que verán que eres mi consuelo 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 Ay 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 La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán mío en tu pelo Luce en haga curiosa Que verán Que eres mío Soy El día que me quieras El día que me quieras Te veré Más fuerte el aplauso Para Edu García Sí señor Gracias Gracias Más fuerte el aplauso Más fuerte el aplauso Más fuerte el aplauso